Comandante, buenas tardes. ¿Me puede dar su nombre y su cargo, por favor? Hola, buenas tardes. Alain León Cervantes, director de evaluación y seguimiento de la Unidad Central de Protección y Bomberos, Jalisco. Perfecto. Comandante, ¿nos podrá explicar qué fue lo que se realizó hoy en Vallarta y los pormenores? Hoy se llevó a cabo un simulacro de evacuación por riesgo con hipótesis de tsunami, por el Día Internacional de Tsunamis. Perfecto. Comandante, ¿qué fue lo que se realizó y cuáles fueron los números de resultados? Básicamente fueron las escuelas de la zona centro del puerto. Las mismas a las 10 horas se activan a la barba, proceden a hacer su evacuación de acuerdo a sus procedimientos, llegando hasta los puntos de reunión ya previamente establecidos. Estamos hablando de un aproximado de 3.500 entre alumnos, gente de la iniciativa privada y algunos oficinas públicas. ¿Cuántas escuelas fueron las que se evacuaron? Ocho escuelas. ¿Corporaciones que participaron? Hablamos principalmente de corporaciones en el sector municipal, seguridad pública, la Unidad Municipal de Protección Civil, así como también Servicios Médicos Municipales, SEAPAD, Unidad Central de Protección Civil y Bomberos, Marina. ¿Algo más que nos quiera comentar? Sí, solamente invitar a toda la gente a seguir participando en estos eventos, porque sabemos que mientras nosotros más difusionemos estos eventos, mientras más fomentemos la cultura de la protección civil, más preparados vamos a estar ante un probable impacto de algún fenómeno. Gracias, doctor. Ahora sí. ¿Y alguna barrera? No, así no. Gracias. Gracias. Gracias.